me va a ver en el computador, ya, listo, ayúdenme por favor, sus manitos, listo, vamos a hacer lo siguiente, dos golpecitos, one, two, cambiamos, one, two, eso, ahora las palomitas de las manos, en este sentido, one, two, y cambiamos, one, two, eso, ya, ahora el puño, eso, giramos la muñeca, one, two, y la otra, one, two, y hacemos, formamos una S con nuestros deditos de esta manera, una S, vamos de nuevo, vamos de nuevo, one, two, one, two, one, two, one, two, parece que es bailar el aceregeno, ¿cierto? parecido, parecido, ya, vamos, one, two, one, two, and the S, capital R, capital R, capital R, capital R, la mayúscula es, epa, bien, ahora, escuche y repita, Monday, y hacemos esto, Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, eso, bien, vamos otra vez, ya, 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 le, ya le cogió a usted rapidito, vamos otra vez, Monday, Tuesday, Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, perfecto, muy bien, a ver, le vamos a escuchar a un compañerito o compañerita, ¿listá? a ver, voluntario, vamos con voluntario, voluntario, a ver, ¿quién nos ayuda? a ver, una besita más, ya, vamos, vamos, una besita más, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, eh, ahora sí, ya practicamos, una besita más, voluntario, voluntario, a ver, a ver, vean cómo alzan todo el mundo, alza la manita, a ver, vamos, un voluntario, un voluntario, voluntario, a ver, ¿quién, quién? no hay voluntario, no hay voluntario, entonces, ¿escojo yo? ya, please, help me, help me, one volunteer, a ver, ¿no? a ver, por ahí dice, Isaac, a ver, Isaac, usted puede, vamos, vamos, Isaac, ¿listo? a ver, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, perfectamente, ya le anoto aquí, Isaac, ya le anoto aquí, segundo B, segundo A ya lo tengo por acá, Isaac, ok, Isaac, ok, Isaac, mire, ya, ya le tengo anotadito acá, vamos a otro voluntario, a ver, ok, Steven, vamos, Steven, vamos, Steven, a los tiempos que lo veo, Steven, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, excelente, Steven, unito más, vamos, vamos, ya se animó, a ver, 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 a ver Excelente, ok Andrés, perfecto, alguien más, por favor, alguien más, voluntariado, voluntariado, es mejor cuando eres voluntario, ¿no? No voluntarios? Ya, let's see, Jair, ok, Jair, yo le ayudo, ya, vamos a ir, come on, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Excelente, ok, Jair, ve, facilito, ya, another one, next, no, María, ok, ya, let's see, María, you can, you can, do it, do it. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Excelente, ok, María, excelente, ¿son variels? Vea, facilito, a ver, Natalia, vamos, Natalia. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Saturday. Perfecto, Natalia, excelente, Natalia. Unito más, unita más. No, 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 let's see, Tatiana, a ver, Tatiana. Yo, Lizzie. Ah, ya, voluntaria, a ver, ¿quién, quién? Yo, yo. Ok, Sheila, excelente, Sheila. Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Excelente, Sheila, thank you. Ahora sí, ¿quién le nombré hace ratito? ¿Quién era? Le nombré hace ratito. Natalia era, ¿no? No, ya Natalia era, dijo. Tatiana. ¿Quién, quién? Tatiana era, ¿no? Ok, Tatiana. Una pregunta, Tatiana. ¿Está la cámara así, media opaca? Ah, ya, ya. Ok, Tatiana, vamos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, es... Saturday. Saturday y Sunday. Excelente. Excelente, ahora, voy a compartir, veamos la próxima canción. Y aquí tienes la melodía, déjame verla, sí. ¿Me confirma, Tatiana, si se ve? ¿Sí? Sí, sí. Ya, pero yo necesito pausar, porque si no YouTube no me deja subir el video, ¿no es cierto? Pámosle pausa. A ver, ¿quién más? A la una. Ah, pero va el diez, dije, no. Ok, este, Steven, Steven. Acá está el diez, ya, listo, anotado. ¿Quién más? Ese diez le va a salvar, dice. Sí, así es. A ver, anímese, vamos. Ahí, por ahí, se anima, como que sí, como que no, dice. Vamos, vamos, hágalo. No, no le voy a... Vea, le pongo un diez. A ver, vamos. ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Quién? No, a ver, este, Anthony, Natalia, Aaron. Tengo a Isaac, tengo a, por acá ya entró a Byron. Tengo a Joseph, a ver. José, Emilia, David. ¿Quién, a ver, cuál se anima? ¿Isaac? A ver, Isaac. ¿Va el diez? A ver, listo, listo, vamos. Monday, Tuesday, Wednesday, 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 Sunday. Bien, bien está, Thursday, siga. Thursday, Friday, Sunday. Saturday, Sunday, Sunday. Bien, ya tiene Isaac, ¿no? Diez, ya. Ahí está, facilito. ¿Quién más? A ver. Burgos, Andrés, bravo. A ver, ¿qué hay Andrés? Let's start. Ok. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Excelente. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bueno, por ahí ya se estallaron las ventanas con mi canto. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, unito más, unito más. A ver, vamos, vamos. Anthony, vamos, Luis. Luis, ahí tengo, bueno, Celia ya lo dijo. Pablo, ¿dónde está Pablo? No lo veo. Luis, no lo veo. Helen, le veo ahí una pantalla en negro. A ver, ayúdeme, ¿cuál se anima? A ver, Luis, vamos, Luis. Luis Kimis, a ver. Escucho. Luis. A ver. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Friday, Saturday. Saturday. Friday, Saturday, Saturday. Eso. Bien, bien. Ok, Luis. Perfecto. Ve, le pongo el 10. ¿Quién más? Gánese un 10. A ver. Claro que no le puedo decir, gánese 10 dólares. No, no, no puedo tampoco. 20, me quedo pobre. Pero sí le puedo dar un 10. A ver, vamos. ¿Quién más? A la una. A las dos. Nadie más. A ver, por ahí Zapata Alexander. A ver, Alexander. Alexander. ¿Quién quiere un 10, Alexander? Listo, a ver, le escucho. No, no. Monday, Wednesday, Tuesday, Wednesday, Friday, Sunday. Sunday. Eh, Sunday. Eh, listo. Es facilito, ¿no? Facilito. ¿Alguien más del ultimito? ¿Nadie más? The last one. Ok, ok. No problem. Yeah. Now, let me share the next exercise besides the song we have here. Yeah. Now, please, help me. Help me. Let's start with... Yeah, let me check this. Yeah. No, this is not. No, está malo. Tan, tan. Haceme playa. Vamos por acá. Esta es. Compartir. Esta es, ya. No, esta no es. Bueno, vamos regresando. Listo, ahí tenemos. Ayúdeme. What is the... What is the word? Ahí. What is the word? Steven. What is the word? Thursday or Tuesday? Thursday. Thursday. La punta de la lengua, entre dientes superior y inferior. Thursday. A ver, diga. Thursday. Thursday. Excellent. Ok. Andrés, next. September. September. Ok. Next, I have Alexander. Next. First. Me repito y siempre, no lo escuché, tengo un buen entorno. Yeah. You have Thursday, September. Y la siguiente es? El numerito. One or first? First. Correct. The number is first. Yeah. Isaac, next. Please, tell me, Isaac. 2021. 2021. Ok. Or the easy way, 2021. Repita, Isaac. 2021. 2021. 2021. Now you say Thursday, September 1st, 2021. Ok. Otra vezita. Luis. Thursday. Luis. September 1st. September 1st, 2021. September 1st, 2021. 21. 21. 21. 21. Next. Here you have a word. What's the word? Anthony, can you read? What word do you have? What word can you see? Lea la palabra. Name. Yeah, now, make a question. Haga una pregunta with the word name. What is your name? Excelente. Y le pregunta Anthony para José. Ok, José. La pregunta del compañerito Anthony. What's your name? My name is José. Perfect. My name is José. Vamos por acá abajo. María Cáceres. Next word. Can you read? Beard Day. Beard Day. Now, please, help me with a question. What is the question with Beard Day? La pregunta con Beard Day. Ami, dice. Ajá. María. ¿Cuál era la pregunta? Deme una pregunta usando la palabra Beard Day. Beard Day. Beard Day. Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Dónde celebras tu cumpleaños? ¿Qué vas a hacer por tu cumpleaños? Bueno, una idea. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Excelente. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y le preguntamos a David. Ok, David. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En octubre. El día es 30. Ya, you say october, ¿qué día? ¿October, el número del día? Ah, ya. Tuesday. Y la fecha, digamos, el día exacto, 10, 12, 15. ¿Cuál? Ajá. ¿30? Ajá. Ah, ya. October 30. 30. October 30th. Y justo estaba para el octubre 31, ¿no? ¿Qué se celebra el 31 de octubre, David? No me acuerdo. ¿Halloween o el día del escudo? ¿Cómo es? El día del escudo. Claro, muy bien. Le felicito. Solo por eso le voy a poner un 10, ¿ya? Ok, David. Acertó el día del escudo, dice. Claro, pues. No, no. Claro que en el exterior celebran el Halloween. Pero nosotros no. Ok, David. Emilia. Emilia. Pérez, Emilia. Emilia. Pérez, Emilia. No me escucha. Pérez, Emilia. ¿Cómo le...? A ver, vamos a ver si me escribo el nombre. Pérez, Emilia. Ah, ya. Así ha estado. Yo pensé que se me ha ido. Ok, Pérez, Emilia. Ya. Ok, Emilia. You have the word sport. Haga una pregunta. Make the question. Ok. Um... What is this sport? Ya. What's your favorite sport? Y yo le vuelvo a preguntar. What's your favorite sport, Emilia? Um... My favorite sport is the... Um... Basketball? Ya. Y le pregunto, Emilia. When do you play basketball? When do you play? Friday, Saturday, Sunday? When do you play? Um... My play in the basketball... Basketball in the Sunday? Yeah, you play basketball on Sunday. Ok, Emilia. Thank you. Let's see with Ismael. Next word. Me puede ayudar con la siguiente palabra. Ahí va. Ahí va. Permítame. Cierro esto de aquí. Yeah, ahí sí. Ahí va. What is the word, Ismael? Color. Color. Make the question. Make the question. What is your favorite color? Ajá. What's your favorite color? Maria, what's your favorite color? Maria? Black. Black. Vamos a cerrar la clase aquí. Y nos... Hasta que usted haga una vueltita por su casa. Y regresamos 9 y 4. ¿Listo? Ya. Regresamos. 9 y 4 minutos. Si tiene que hacer alguna urgencia. Huele, por favor. No. Regresamos. Let's come back. Salimos. Regresamos. Regresamos.